Oigan pues nada que para, seguimos con los regalos aquí en La Buena Vida y afortunadamente pues a los que les gusta el teatro y viven aquí en la capital de la Ciudad de México tenemos boletos para esta extraordinaria obra que está estelarizando Alfonso Herrera Gonzalo Vega y Junior y 17 actores en escena esta apuesta que hizo célebre en la película Robbie Williams a través de la Sociedad de los Poetas Muertos se trata de una obra en donde un profesor precisamente el catedrático Kidding les enseña a sus alumnos todo lo que significa el peso que tiene la frase de Carpe Diem que es disfrutar el momento y eso yo creo que a todos nos va a caer muy bien y sobre todo si podemos compartirla en familia esta obra sigue triunfando en el Teatro Libanés está bajo la dirección de Francisco Franco y pues que mejor que pasar un bonita, una tarde padrísima con este, en compañía de la familia y para eso en La Buena Vida tenemos obsequio tenemos 10 pases dobles para que ustedes puedan gozar lo único que les pedimos es que se vivan en la Ciudad de México y que obviamente que quieran y que sean amantes del teatro porque este, esta es una obra que no deben dejar ya saben escriban a través de robertoyanes.editor.gmail y ustedes van a tener el acceso a estos boletos entonces esto es para la función del sábado a las 7.30 entonces aprovechen y vayan al teatro ahora con esta excelente producción que sigue triunfando y además en un, en un muy buen desempeño de ensamble actoral una escenografía que les puedo decir que se van a quedar que van a decir bueno donde metieron esto en este escenario o sea en un estreno de un teatro totalmente renovado y sobre todo bajo el ojo y la buena visión del director Francisco Franco entonces no se pierdan esto y participen ok, soy Roberto Yañez acuérdense esta es La Buena Vida y nos estamos viendo en muy breve en estos días de eso se trata, de pasarla muy bien y de disfrutar el momento como dice tal la sociedad de los poetas muertos a través de Carpendier bueno, pasenla bien radio tv.mx presentó